Esto yo sé que repercute en los bolsillos, principalmente el usuario, porque uno diría 5 pesos no es nada, 10 pesos no es nada, pero yo sé que lo uso un día, pero el que tiene que ir a trabajar, cuando tú lo multiplicas por 30, se siente, cuando tú lo multiplicas eso por 12 meses al año, se siente, lamentablemente, bueno, tenemos que ayudarlo entre todos. Vamos a la pausa, pero vamos con esta última información sobre el objeto no identificado de Villarriba. Esto se ha hecho viral en República Dominicana. Señor director, tenemos ahí el objeto no identificado, que cabe el término, porque un objeto no identificado no siempre tiene que ser un platillo volador o una pieza de un satélite o una pieza de un vehículo pesado, un tractor, un camión. El asunto es que esto se hizo viral en las redes sociales. El señor director, tenemos la imagen ahí. Ok, ahí está, miren. Esto es un objeto no identificado. Ojalá que alguien, algún mecánico, algún ingeniero, nos pueda llamar y decirnos a qué pertenece esa pieza, porque primero es una pieza extraña, grande y está incendiada. Según la persona que grabó el video y lo colgó en las redes, él narra y dice que los bomberos fueron y lo apagaron. Parece que el incendio era mucho más grande, según la persona que está narrando. Ahí vemos que el incendio era más grande, porque si se dan cuenta, la grama, la hierba, está quemada alrededor. Muchos dicen que es una pieza que cayó de un satélite, el espacio. Otro dice que son extraterrestres. Otro dice que fue un camión, que fue una maquinaria pesada, pero tampoco por ahí hay carretera. Y si fue una maquinaria pesada, se supone que los dueños de esa maquinaria deberían de ir y retirar ese artefacto. O sea, está extraño. Ojalá las autoridades de la provincia de Duarte, la gobernadora, investiguen y den una información, cualquiera que sea, porque ha llamado periosamente la atención, la jodienda esa. ¿Eh? Ha llamado la atención. ¿De qué ha llamado la atención? Ha llamado la atención. Ahora, ¿qué yo decía al principio del programa? Que esa noticia, aunque es un fake news, una noticia falsa, falsa porque no sabemos. Y los expertos dicen que no pudo ser un objeto que cayó del espacio porque automáticamente un objeto de ese tamaño, miren el tamaño que tiene eso, tampoco es una cosita chiquita, miren el tamaño que tiene eso, ¿eh? Mira esa señora, ahí ve, ve el tamaño. O sea, que no es una pieza cualquiera. Ahora, entonces, se dice que el espacio, y es verdad, está monitoreado. Si algún objeto va a caer, la NASA, los científicos, se van a dar cuenta que un objeto y más de ese tamaño iba a caer en la Tierra y hubiese despertado una alarma. Y los científicos ya hubiesen dado una declaración. Ahora bien, ahora bien, como digo uno, digo la otra. Ustedes saben que los países, las potencias como Estados Unidos y otros, hacen experimentos de armamento. ¿Eh? Hacen experimentos de armamento y también se puede dar caso de que sea una prueba y que se le cayera una vaina a una arma, a una nueva arma. Entonces, sería bueno, por ejemplo, yo como comunicador que tengo este espacio, todavía no sé qué jodien de esa. Entonces, al público yo no puedo decirle lo que es. Aquí es lo que estamos todo el mundo especulando. Entonces, las autoridades, la gobernadora de la provincia de Duarte, porque eso fue en Villarriba, Xiomara Cortés, le hacemos un llamado para que investigue de una información de qué se trata la jodienda esa. Porque ha llamado poderosamente la atención. Ok, descartamos que sea un satélite. Entonces, ¿qué es? ¿Y por qué está ahí? ¿Y por qué está incendiado? Esas son cosas que el responsable de eso debe de darla. Si es una empresa, debe decir, no, mire, es una pieza de esto. Y ya, porque ven acá, tenemos que saber qué fue lo que pasó ahí y de dónde salió eso. Así que hacemos un llamado a las autoridades de la provincia de Duarte para que expliquen de qué es esa pieza. Porque yo mismo no sé. Si alguien sabe de Villarriba, que nos llamen, que nos llamen y alguien explique de qué es la jodida, la jodida pieza esa. Que ha llamado poderosamente la atención. A mucha gente, ah, no, que una noticia es falsa. Ajá, está bien, no es un satélite, entonces, ¿qué es? Porque para yo decir que algo es falso, yo tengo que saber lo que es. Y si resulta que es verdad que una vaina es que cayó del cielo. Y que lo científico fue un fallo, porque se ha dado el caso de explosiones y terremotos que son provocados por científicos y por pruebas de armamento. Y dicen que es un fenómeno natural y se quedan callados. Eso también se da. Eso se da también. O sea, que no me vengan a mí a saltar. Eso, hasta que no me comprueben lo que es una autoridad competente, puede ser para mí cualquier cosa. Puede ser un altar terrestre, puede ser una arma biológica, puede ser que cayó del cielo, puede ser que salió de la tierra, puede ser una pieza de un camión, puede ser lo que sea. Hasta que no haya una versión oficial que diga, no, esto es de esto, de esto, de esto y de esto. Roberto Cabadas hizo eco, José Laluz hizo eco, nosotros en las redes sociales no hicimos eco. Entonces necesitamos una explicación por parte de las autoridades. Vamos a la pausa, luego la pausa ya vamos a entrar en la segunda hora, donde vamos a analizar el histórico segundo discurso a la nación por parte del presidente Luis Abinader Corona, que muchos lo han catalogado como bueno. Vamos a abrir las líneas para ver qué dice la gente, cómo califica el discurso del presidente Luis Abinader. Luego la pausa estará con nosotros el licenciado Antonio Diloné, estará también el ingeniero, digo, el ingeniero no, el empresario Daniel Canela, quien es el subdirector de la ENTRAN, vamos a ver si ya Marlene Veloz ha podido conectar con nosotros, para que esté también en este análisis, también posiblemente estará el abogado, el periodista, comunicador, Yerjan Lantigo. Así que luego de la pausa, sean directores.